Primero, Metro es el conjunto de alineamientos, no solo gráficos, sino de experiencia que propone Microsoft para la construcción de sus aplicaciones, no solo para Windows Phone, sino de Windows 8. Hay digamos que tres palabras, tres frases claves alrededor de Metro. Esas palabras claves son que es un lenguaje de diseño moderno y limpio, que es rápido y está en movimiento y la experiencia lo va a mostrar. Y que es acerca de contenido y tipografía. La tipografía básicamente es uno, se convierte en un elemento muy relevante, muy importante en las aplicaciones Metro. Y este como les decía antes, está fundamentado en tres principios. Uno de esos principios es el Swiss Style. El Swiss Style es un estilo internacional que es usado en todas partes. Cuando ustedes van a los aeropuertos o a cualquier lugar, por ejemplo aquí mismo en Corferias, ustedes pueden ver que ustedes no buscan palabras, ¿dónde está el baño? ¿dónde está el baño? Ustedes no buscan ese tipo de cosas, sino que buscan qué? Imágenes. Cuando ustedes ven un muñequito, paradito o una niña, ustedes saben que lo que está indicando eso es, por ejemplo, que hay un baño. Ese tipo de cosas son las que, digamos, presenta Swiss. ¿Dónde puede encontrar todo eso? En los lugares de transporte público, en los aeropuertos, cosas así. Pero, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que se busca con eso? Que las personas rápidamente, intuitivamente puedan asociar las acciones que tienen que realizar con lo que están viendo. Ese estilo es cotidiano, hace parte de nuestra cotidianidad. Nosotros inherentemente actuamos cuando vemos ese tipo de señales. Y además, es un estilo muy minimalista. Este es un lugar donde uno puede encontrar que este estilo no es un invento de Microsoft, es una propuesta sobre la que se fundamenta Metro. Y ahí hay un lugar donde hay pósters muy bonitos, donde pueden ver cuál es el estilo de Swiss. Además, hay lugares para los desarrolladores o diseñadores, como este, que es uno de mis favoritos de Naum Project, donde ustedes encuentran muchos recursos en vectores para sus aplicaciones. Pueden descargar esas imágenes, obviamente tienen licencias Creative Commons y las pueden usar en sus aplicaciones, dando los derechos necesarios. El segundo de los principios es la escuela de arte o House. Esta escuela de arte tiene como principio el minimalismo. Si uno observa las creaciones que se hacen en House, lo que ve es que a todo le quitan los adornos. Por ejemplo, ese ajedrez que está ahí, si ven, tienes muchas figuras geométricas que son muy simples. Entonces, eso también es un llamado que hacen las nuevas aplicaciones Metro. ¿Qué les están diciendo? Dejen de poner adornos, dejen de poner, de tratar de imitar la realidad en las aplicaciones. Las aplicaciones son un ambiente auténticamente digital, donde hay que ser digital. Y hay que pensar es en cómo interactúan las personas en las aplicaciones, en vez de tratar de imitar la realidad que muchas veces no es cómodo en un teléfono o en un dispositivo móvil pequeño. Y el tercer principio es la tipografía kinética. Ahora, cuando estén por ahí, buscan videos de tipografía kinética en su buscador de videos favoritos y se van a dar cuenta cómo la tipografía lo que hace es mostrar el movimiento. Estos videos son muy chéveres porque, de hecho, no se pueden leer, las imágenes estáticas no se pueden leer, pero los videos van cayendo secuencialmente como se deben leer y es una experiencia muy chévere con relación al movimiento. Es entonces, que se ve un poquito luminoso, es, digamos, la parte básica de Metro. Metro en blancos, obviamente, en el celular. El celular tiene dos temas principales, uno blanco, que es este que les muestro acá, y uno negro y unos colores de acento. Esos colores que ven ahí, digamos, son los colores de acento que ofrece el teléfono y son limitados porque ofrece una experiencia, digamos, que es controlada. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos desarrollando una aplicación? Si nosotros desarrollamos una aplicación que tenga el estilo Metro aplicado, tenemos que pensar qué va a pasar cuando el usuario cambie el fondo del teléfono a negro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, si nosotros tenemos una letra que es negro fijo y el usuario cambia el fondo a negro, entonces las letras ya no se van a ver. Pero obviamente, las herramientas de Microsoft ofrecen unos temas que se ayudan a cambiar el estilo cuando cambia el fondo del teléfono. Entonces, para mí no hay mejor forma de conocer Metro que viéndolo. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar algunas de las aplicaciones para que vean más o menos lo que transmite cada una de ellas. Lo primero es que en Metro, en Metro, en Windows Phone, las aplicaciones no se limitan a caber únicamente en el espacio que hay en el celular, en la pantalla. Las aplicaciones son más largas. La experiencia táctil me permite a mí que pueda tener un espacio mucho más amplio y que pueda tener mucho más contenido. ¿Y qué es lo que logra esto? Logra que el usuario no tenga que navegar entre tantas páginas. ¿Sí? Poderle ofrecer más información. Esto se llama, este es un panorama y existe otro estilo diferente que se llama un pivot. Este es otro de los panoramas. Y ese es Skype. Entonces, cuando vemos Metro, miren todo lo que ofrece Metro. ¿Qué es lo que les plantea? Les plantea esa necesidad de que, primero, los íconos, aunque se ven un poquito luminosos, deben ser intuitivos. La persona, miren que no hay botones con texto, que es lo que típicamente estamos acostumbrados a colocar. No hay botones con texto, sino botones con imágenes. Y el usuario debería saber qué reaccionar, qué hacer, cómo actuar ante una acción de esas. Igual hay una ayuda que se puede desplegar y tiene un letrero chiquitico que indica qué es, pero básicamente el usuario debería saber qué hacer cuando ve. Además, aquí les resalto la recordación de marca, porque Skype es, o sea, cuando uno lo ve tiene el mismo estilo a pesar de estar en otro ambiente y con estilo Metro se ve muy parecido a cómo es el Skype de escritorio. Este es Foursquare. Alguna vez escuché a alguien decir que en Foursquare era muy complicado hacer check-in, pues no sé, aquí a mí me parece muy fácil el check-in en la experiencia de Foursquare. Y lo que me gusta de Foursquare es que tiene, a pesar de que tiene muchísimo contenido, lo saben distribuir muy bien en el estilo Metro. Este es IMDB y el IMDB a mí me gusta porque es muy gráfico, entonces los usuarios tienen una experiencia súper chévere y encuentran calificaciones, rating, me gusta muchísimo, creo que es de las mejores implementaciones de Metro que hay en el Marketplace. Este es Cine Colombia, es local, es una implementación digamos como patrocinada por Microsoft Colombia y es una aplicación muy bonita, me parece muy bien construida y es muy agradable entrar ahí a buscar. Ojalá le agregaran la compra de etiquetes por ahí de entradas al cine y sería espectacular. Y esta aplicación que se llama Tuning Radio, aunque no es tan bonita, ojalá algún día la pudieran usar en un celular, en un Windows Phone, el que quiera le presto mi celular. Y van a ver que es muy fácil navegar en ella. Están muchísimas emisoras del planeta y es muy fácil yo poner mi emisora favorita, anclar una de esas emisoras a la parte frontal del teléfono. Cuando yo llego, pues tú no sabes qué hacer, pero hay un montón de imágenes que te guían y como que todo es intuitivo. Entonces me parece una muy buena implementación de Metro. Ahora sí, hablando un poquito más para los desarrolladores, digamos, ahora vamos a hablar de las cosas que ofrece, las herramientas que ofrece para los desarrolladores, las Microsoft aquí con Windows Phone. Vemos que hay dos partes, una es en el de escritorio y otra es en la nube. ¿Cierto? Entonces, en la de escritorio tenemos que tenemos las tecnologías, digamos, la tecnología bandera de Microsoft, que es Silverlight y XNA. Y dentro de ella tenemos que tenemos acceso a todas las cosas del teléfono, como la multimedia, los sensores, el Xbox Live, las notificaciones y todas las herramientas que están relacionadas en la parte inferior, que son, digamos, tecnologías que son típicas que todos conocemos. Windows, Xbox. Aquí al lado derecho tenemos las herramientas, las herramientas que tenemos para los desarrolladores. Voy a resaltar que todas esas herramientas para construir aplicaciones para Windows Phone son gratuitas. Sí, no hay que pagar ninguna licencia para desarrollar aplicaciones para Windows Phone. Está la versión Express y la versión Express soporta full todo lo que ustedes necesiten, incluso el Expression Blend, que es una herramienta muy chévere para los diseñadores para desarrollar interfaces. Entonces, aquí a la derecha tenemos esas dos herramientas y obviamente que soportando todo lo que necesitamos para desarrollarlo. Como el XNA Game Studio, que también es una herramienta muy buena y yo puedo desarrollar juegos de una experiencia altísima, gratuita, de forma gratuita. Además tengo en la nube, los servicios de la nube de Microsoft, como las notificaciones, la ubicación, el despliegue de las aplicaciones y tengo un portal de servicios, que es este de este lado, en el cual los desarrolladores lo que pueden hacer es publicar sus aplicaciones y ver cómo van sus ventas, cuál es el reporte de descargas que se ha hecho y además registrarse y cobrar por las aplicaciones que están vendiendo. No sé, ahí hay una pantallita que se llama, que es una muestra de Zoom. Entonces, esa aplicación actualmente, porque eso cambió, va a cambiar con Windows 8, es la aplicación a través de la cual nosotros sincronizamos los datos de nuestro teléfono con el escritorio. ¿Sí? Como ustedes saben, digamos la tendencia actual de las aplicaciones es que las aplicaciones móviles están en un modelo que se conoce como Sandbox. ¿Qué es Sandbox? Sandbox es que nuestra aplicación está aislada de las demás aplicaciones. Yo no puedo desde mi aplicación acceder a un recurso de otra aplicación o iniciar otra aplicación, eso no lo puedo hacer por seguridad. ¿Cierto? Entonces, digamos, como yo no puedo conectar mi celular y ver cuál es el contenido del celular porque está bloqueado, entonces lo que tengo que usar es alguna aplicación que desbloquee para yo poder acceder a lo que hay ahí. Zoom, obviamente, solo deja acceder a contenido multimedia como fotos, música, cosas de esas. Y los desarrolladores que tienen desbloqueado el teléfono oficialmente por una ruta oficial pueden acceder al contenido que hay dentro de las aplicaciones que están haciendo. Esa es la tienda de aplicaciones. La tienda de aplicaciones de Microsoft es la única vía oficial hasta el momento para desplegar aplicaciones. Yo no puedo tener una aplicación y pasársela a mis amigos por USB, no puedo hacer eso, siempre tengo que subirla al Marketplace. Ellos controlan todo el despliegue. En Windows 8 ahorita vamos a mencionar que esto cambió para las empresas. Y entonces dice el Marketplace es la única vía oficial, los usuarios pueden comprar una aplicación y tenerla hasta en cinco dispositivos y los desarrolladores pueden escribir aplicaciones y desplegarlas en su celular. Un estudiante puede desbloquear un teléfono y una empresa o un desarrollador que pague por su suscripción al App Hub puede desbloquear hasta tres teléfonos. Este es el App Hub, es el sitio donde los desarrolladores, el centro donde los desarrolladores pueden encontrar todos los recursos necesarios para sus aplicaciones, para aprender a hacer aplicaciones y además subir sus aplicaciones. A través de esta herramienta se suben las aplicaciones, se ven los reportes de ventas y los reportes por país, se ven por país cuántas personas se están descargando, cuánto he recolectado yo por mis aplicaciones. El costo para subir aplicaciones, ese sí tiene un costo, es de 99 dólares por año. Los estudiantes, el que sea estudiante aquí, de hecho, tienen la posibilidad esta semana en Campus Party de tener acceso a Dreams Park, es decir, de ahorrarse esos 99 dólares de ese primer año y para eso nosotros estamos por allí en la zona de desarrolladores, si tienen su carnet de estudiante no lo llevan y nosotros les conseguimos un código de activación para el app hub. Solo quienes pueden estar registrados pueden ver aplicaciones para ser aprobadas, los miembros validan su identidad y obtienen una firma digital, todas las aplicaciones están firmadas digitalmente para que sean seguras de desplegar en el teléfono. Y esta es la web de ese sitio, es createmsdn.com Cuando yo voy a desplegar una aplicación en el dispositivo móvil, este es el proceso que tengo que hacer. El proceso es de obviamente desarrollar y depurar y hacer todas mis pruebas, luego entro al app hub y subo y valido mi aplicación, este proceso es automático, se hace en cuestión de minutos, aparece que la aplicación ya fue validada y luego pasan por un proceso de certificación donde obviamente un montón de testers que están allá que trabajan en esto de validar las aplicaciones, prueban nuestras aplicaciones y las firman digitalmente cuando son aceptadas y si no son aceptadas lo que hacen es que nos devuelven, no la devuelven con un reporte. Luego pasa por el Windows Phone Application Deployment Service donde él empieza a desplegar por todos los servidores de Microsoft la aplicación para que esté disponible en las diferentes tiendas por todo el mundo. Va al Marketplace y por último llega el consumidor. ¿Qué ocurre? Ese proceso que vimos ahí pues además de que desarrollar las aplicaciones nos demora ese proceso toma unos cinco días, ¿sí? Unos tres días iniciales son el proceso de pruebas. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros queremos que nuestra aplicación llegue rápidamente al Marketplace tenemos que tratar de enviar la aplicación cuando esté lo mejor posible, ¿sí? Esa es la razón por la que existe el Marketplace Test Kit. Es una herramienta que está en Visual Studio, es gratuita y lo que hace es validar la aplicación, ¿sí? Validar unos ítems iniciales de la aplicación y mostrarnos un checklist que nosotros deberíamos revisar antes de mandar la aplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay algo por más pequeño que sea que no deja que pasen la aplicación al Marketplace se las devuelven y ustedes tienen que empezar el proceso otra vez. O sea, se van a demorar otros tres días esperando que les validen la aplicación. Entonces, la idea no es mandar aplicaciones al Marketplace porque sí, pues está la loca, porque igual no se las van a dejar pasar, sino tratarlas de enviarlas lo más depurado posible. Si ustedes, por ejemplo, no tienen una aplicación completa, pónganle como comienzón, pues viene pronto alguna cosa así para ir sacando su aplicación y hacer que la gente la descargue. pero no mandar errores en las aplicaciones. Los resultados llegan como llegan cinco días después, los criterios de aprobación van desde diseño, apariencia, código malicioso, desempeño y digamos, nosotros sabemos, es lógico que nos vayan a revisar el desempeño de nuestra aplicación, que no se vaya a comer el procesador y cosas así, pero muy importante el diseño de las aplicaciones es muy importante. Por eso el énfasis en esta charla en metro, porque si no hacen aplicaciones buenas, bien diseñadas, puede ser un criterio de descalificación. ¿Cómo recibimos el pago de nuestras aplicaciones? Entonces, lo primero que hay que saber es que yo puedo subir aplicaciones sin costo, puedo subir hasta 100 aplicaciones sin costo al marketplace, ustedes saben que si no tiene costo igual, ustedes la pueden monetizar con publicidad, si le ponen ads a sus aplicaciones y aunque no les estén pagando les pueden poner publicidad, pero si ponen más de 100 a la 101 les cobran 20 dólares por esa que subieron, entonces no se pongan a hacer muchos intentos de subir aplicaciones gratuitas porque de hecho creo que son los intentos y no las 100, entonces piensen bien y háganlas bien antes de mandarlas. Los desarrolladores reciben el 70% de lo que les pagó la gente, entonces si cobras un dólar obviamente te van a dar 70 centavos de dólar por eso, por tu aplicación y solo puedes reclamar ese dinero hasta que hayas acumulado 200, entonces una técnica posible es que tú llegues hasta 200 y lo que hagas es no sacar los 200 porque vas a tener que empezar otra vez desde cero, si no sacar 100 y obviamente vas a alcanzar pues vas a tener menos tiempo para poder reclamar tu dinero. Las compañías que, o sea si ustedes no se van a registrar como personas sino como compañías van a pasar por un proceso que es más largo que solo registrarse que es con una compañía que se llama GeoTrust. GeoTrust lo que hace es validar que la compañía si es legítima para crear una cuenta en el marketplace. El pago es a través de transferencia internacional entonces ustedes si quieren ser desarrolladores eso para cualquier plataforma deben ir a su banco y pedir que les sacan un Big Swift y con ese número que adquieren ahí es que les pueden consignar desde el exterior. Los modelos de negocio vamos a verlos un poquito con estos tipos de publicación yo puedo tener aplicaciones gratis o pagas las pagas obviamente sabemos cuál es el modelo de negocio que ojalá vendamos mucho y en eso deberíamos tener presente que no vamos a vender aplicaciones a 20, 50, 100, 200 dólares tiene que ser una mega aplicación que cueste todo eso ustedes saben que el negocio de hoy está en que vendamos aplicaciones que hacen cosas cool que la gente pague un dólar por descargárselo dos dólares y de pronto ahí tenemos algo bueno pero no tratar de hacer la aplicación que vale muchísimos dólares porque es demasiado y el costo más alto que puede tener una aplicación son 500 dólares yo puedo desplegar mi aplicación en el marketplace con un modo activado que es el de demostración entonces ¿qué hago? yo a través de código tengo una instrucción en código a través de la cual yo le pregunto si la persona descargó la aplicación pagando o si la persona descargó un demo si descargó un demo pues yo le puedo bloquear funcionalidades y decirle como para usar esta funcionalidad compra la aplicación cualquier cosa tengo la posibilidad además de desplegar una versión beta la versión beta tiene hasta 100 invitaciones o sea la versión beta no es para todo el público sino que yo tengo la posibilidad de mandar 100 invitaciones y ese despliegue es mucho menos demorado que el despliegue normal y esa te la despliegan rápido porque no es para todo el mundo y además pues obviamente las empresas van a decir como o sea si el marketplace es la única vía para yo desplegar aplicaciones si yo tengo una aplicación por ejemplo de fuerza de venta ¿cómo la voy a desplegar en el marketplace para que todo el mundo se la descargue? ¿cierto? entonces existe un modo actualmente que es el modelo de aplicaciones privadas donde la aplicación nunca aparece en el marketplace pero si está en el marketplace hay un link y las personas que tengan ese link son las que tienen acceso a la aplicación las actualizaciones de las aplicaciones no se cobran si una persona ya pagó por una aplicación aunque ustedes le pongan la super característica que la haga muy cool ya la persona ya pagó lo que iba a pagar por su aplicación por eso es que ustedes ven que muchas veces en las tiendas de aplicaciones de cualquier plataforma hay varias versiones de una aplicación la free la pro la no sé qué porque los desarrolladores para no darle digamos toda la potencia a la misma aplicación gratuita hacen diferentes versiones de la aplicación en el marketplace digamos la característica de los reportes de marketplace es mejor que la de muchas plataformas tenemos una herramienta donde vemos el descargue de todas las aplicaciones pero además como les decía ya antes lo tenemos por países además tienen que tener en cuenta algo muy importante y es que como los pagos se hacen con tarjeta de crédito el pago solo se ve hasta 6 días después para cuando vean los reportes de las aplicaciones y una recomendación es que muchas veces a veces ustedes pueden encontrar en las categorías que hay en la tienda de aplicaciones unas aplicaciones que no encajan donde pues en esa categoría uno dice ¿qué hace esa aplicación ahí? eso sucede porque muchos desarrolladores empiezan a experimentar ¿si? para ver en qué categoría se vende mejor porque puede que una persona siempre entre directamente a juegos por ejemplo si yo entro mucho a juegos evidentemente no voy a entrar a familia amigos productividad cosas como esas entonces puede que a mi aplicación según la categoría le vaya mucho mejor la otra forma de monetizar que les contaba es publicidad la publicidad no se paga a través del marketplace el marketplace no les da a ustedes el dinero por ellos sino que hay otro sitio que se llama el Microsoft Pub Center donde ustedes pueden descargar un SDK que van a utilizar para poner los ads en sus aplicaciones y son ellos los que les entregan el dinero recaudado por los clics las herramientas que les contaba que no se ven ahí las herramientas gratuitas son el Visual Studio Express el Silverlight el XNA Game Studio el Expression Blend el emulador del teléfono que es muy chévere lo vamos a ver mañana recuerden que mañana es el taller de esta conferencia de cómo desarrollar aplicaciones a las 5 tiene también una herramienta para registrar tu teléfono para que tu teléfono se desbloquee tiene una aplicación para desplegar aplicaciones de forma que si yo tengo otro amigo que hizo una aplicación y yo tengo mi celular desbloqueado yo puedo a través del Application Deployment Tool subir la aplicación de mi amigo y ayudarle a probar además tiene el Windows Phone Profiler que el Windows Phone Profiler lo que hace es ayudarme a mí a medir cuál es el desempeño de mi aplicación en el uso del procesador la RAM el Advertising SDK también viene en el SDK y el Marketplace Test Kit y el Isolate Storage Tool que como les expliqué al estar en un sandbox yo tengo que tener una herramienta para poder explorar si yo estoy guardando archivos dentro de mi aplicación o mi base de datos local tengo que poder explorarla y eso lo hago con el Isolate Trash Tool el emulador de Windows Phone tiene muchísimas cosas es muy chévere pero digamos tenemos que tener a consideración una cosita y es cuando ustedes compran su teléfono su Windows Phone lo que hacen ustedes es loggearse con un Windows Live si Hotmail MSDN Live entonces lo que pasa es que el teléfono queda vinculado a esa cuenta y por eso es que ustedes se pueden conectar a la tienda de aplicaciones o a muchos servicios porque están con una cuenta como el emulador se prende cada vez y cada que se prende el emulador está en blanco el emulador no tiene una cuenta asociada por lo tanto hay código hay partes de código que dependen de que ustedes tengan una cuenta asociada entonces solamente esas digamos como buscar aplicaciones en el Marketplace hay una porción de código que uno la pone y puede buscar aplicaciones relacionadas en el Marketplace esa no se puede usar ¿por qué no se puede usar? porque no tienes una cuenta Live entonces lo que haces es probarlo directamente en un teléfono ¿sí? además cuando estén desarrollando aplicaciones ustedes se van a dar cuenta que los controles que tienen para desarrollar son muy básicos ¿sí? y son muy básicos por la potencia de XML porque permite personalizarlos y ponerles muchísimas cosas pero digamos hay una gente haciendo sets de de controles que ustedes pueden usar y digamos hay una en especial que es la del equipo de Silverlight directamente que la pueden descargar de CodePlex que son unos controles más avanzados que no están disponibles en los controles básicos de la aplicación igual pueden buscar muchísimas librerías en CodePlex esto es una aclaración en este momento hay dos versiones oficiales en venta pues digamos en venta no ejecutándose son Windows Phone 7 y 7.5 la versión 7 ya está pasando ya están intentando que toda la gente abandone 7 porque ya está era muy limitado la 7.5 es la oficial y a los desarrolladores nos interesa saber en este punto que el SDK 7 es el que funcionaba para Windows Phone 7 y el SDK 7.1 es el de la versión 7.5 porque 7.5 es un nombre comercial ¿listo? esa es la versión que se conoce como Windows Phone Mango pero como todos ustedes saben hace poquitos días hubo el Submit el Submit donde lanzaron explicaron las nuevas características de Windows Phone 8 ¿si? entonces no voy a entrar en mucho detalle en esta parte de acá pero vamos a ver que es lo que que es lo que trae Windows Phone 8 y pues al final me pueden hacer las preguntas ¿qué es? entonces Windows Phone 8 primero ya va a tener soporte para equipos con multiprocesador con multicore con multiprocesador con multicore va a tener nuevas resoluciones porque el Hardware Foundation del celular actual digamos es más estático por decirlo así y el Hardware Foundation ¿qué significa? es una estrategia de Microsoft ¿si? para evitar la fragmentación ¿qué hace Microsoft? tiene una estrategia diferente a los competidores en vez de tener su Hardware y su Software que lo controla él y solo lo hace él lo que hace es que controla el Software pero le establece a los proveedores de Hardware unas características mínimas para que puedan funcionar de esa forma sufre menos el usuario o sea el comprador del dispositivo sufre menos ¿por qué? porque tú sabes que si estás comprando un Windows Phone estás comprando un equipo que Microsoft dijo si ahí funciona y no estás comprando un equipo al que le subieron un sistema operativo porque si porque ahí corría ¿listo? entonces eso se conoce como el Hardware Foundation bueno entonces el Hardware Foundation de Windows Phone 8 ya le sube a las características del celular y va a tener va a soportar nuevas resoluciones HD y además va a tener soporte a código nativo en Windows Phone 7.5 programamos con Visual Basic o con C Sharp aquí podemos programar con C C++ entonces obviamente para los que les gusta el tema van a tener acceso a muchísimas cosas más de forma nativa eso además habilita la posibilidad de que ahora la gente pueda hacer juegos o sea los desarrolladores de juegos son como desarrolladores más superpilos que les gusta el código nativo y no sé qué entonces ellos quisieran mejor esa experiencia de XNA ya no se escucha más XNA para Windows Phone 8 sino que con la posibilidad de que tengas código nativo pues puedes hacer juegos igual de excelente calidad una algo muy positivo para los que ya empezamos con Windows 8 con Windows 8 ya el sistema operativo ya no Phone es que comparte el núcleo con él ¿eso qué significa? para los que ya han escuchado sobre Windows 8 saben que yo allá no solamente programo con Visual Basic y C Sharp sino que puedo programar con C++ o puedo programar con HTML5 y JavaScript ¿si? entonces ya no es no es un escenario solamente para la gente que sabe .NET ya la gente que sabe HTML5 que es un montón la gente que sabe CSS3 y JavaScript puede hacer aplicaciones iguales a las que se hacen con el código de .NET ¿hay mejoras en el multitasking? ¿por qué? porque digamos cuando se entra uno a los detalles del desarrollo se da cuenta que en el ciclo de vida de las aplicaciones actuales de Windows Phone cuando la aplicación se suspende cosas como una llamada por ejemplo a Skype pues se corta ¿cierto? entonces el multitasking las mejoras en el multitasking incluyen que ciertos procesos en background ciertos no todos puedan sobrevivir aunque la aplicación se encuentre no se encuentre en primer plano además la experiencia de IE10 que para los que se quieren enterar pues ya digamos aunque no es masivo porque apenas está saliendo está entre los mejores en desempeño renderizando HTML5 entonces es muy bueno que vean cuál es la experiencia que ofrece y obviamente el celular va a ofrecer ese explorador por defecto además actualmente muchos sufrimos porque los celulares no todos tienen soporte para microSD y algunos cuando les ponen la microSD se queda para siempre o sea no la puedes sacar no es porque tengas una microSD la puedes usar y guardar archivos y sacarla sino que la pones y es como si se la hubieras quemado al equipo entonces ya hay soporte para microSD y además algo que es muy chévere que ojalá se busque en el video del submit y lo vean es el soporte para NFC los que no conozcan mucho NFC NFC se ha vuelto muy popular porque digamos es así como están promocionando las billeteras cuando tú guardas tus tarjetas de crédito o todas las tarjetas para pagar con tu celular entonces tú simplemente acercas tu celular a unos dispositivos especiales y ellos bien NFC se comunican y hacen las descargas desde tu tarjeta entonces los nuevos celulares van a tener eso pero además en el submit lo que hicieron fue en vez de promocionar solamente pagos potenciaron NFC al decir vos puedes compartir cualquier cosa desde un teléfono entonces vos acercas un teléfono a un teléfono Windows Phone 8 a una tableta por ejemplo con Windows 8 que tenga NFC y puedes transmitir cosas aplicaciones hacer que el teléfono por ejemplo empiece a ejecutar una aplicación y haga algún proceso entonces NFC es una tecnología que va a cambiar muchísimo la experiencia de los usuarios lo que pasa es que no se masifica yo creo que en Colombia ni siquiera el 1% de los teléfonos tiene NFC otra cosa es el Company Hub entonces el Company Hub es algo que va a cambiar muchísimo le va a dar una ventaja muy alta al teléfono frente a los competidores por una razón en ninguna plataforma está permitido meter aplicaciones a tu celular así sean tus propias aplicaciones de tu empresa ponerlas en tu celular y distribuirlas al interior de tu empresa por eso la gente se busca desbloquear los teléfonos con Jailbricks para poder instalarle todas las aplicaciones que quieren esa no es la vía la vía es que exista una vía de parte de las plataformas entonces Windows Phone 8 lo que tiene es algo que se va a llamar el Company Hub y en Windows Server se van a poder poner las aplicaciones y desplegarlas al interior de tu empresa eso que va a facilitar a la gente fácil el proceso de aprobación de Microsoft donde sigue sus estándares que el diseño y todas las aplicaciones tienen que seguir a Metro una empresa puede decidir perfectamente que tiene sus propios estándares que no va a ser tan rígida en la construcción de las aplicaciones y lo puede desplegar y nadie le va a decir nada porque no va a pasar por el proceso de publicación entonces eso es muy importante para la gente de IT porque tienen el control y a la gente de IT le preocupa mucho perder el control del negocio nuevo software disponible en el celular en Windows Phone 8 es el Nokia Maps Audible que es digamos el speech con el que vamos a poder ya darle comandos de voz al celular y los nuevos tiles que no sé si de pronto si vieron frente a lo que les mostré antes cuál es el cambio con respecto a esa imagen que hay ahí y es que los tiles eran de un tamaño predeterminado y uno tenía un tamaño horizontal que era sólo para aplicaciones que Microsoft autorice pero con estos nuevos experiencias de tiles tú tienes la posibilidad de tener un tile pequeño un tile grande o un tile horizontal que eso para uno como usuario pues cambia muchísimo la experiencia si yo quiero una aplicación que tenga notificaciones lo pongo en un tile más grande y si hay una aplicación que está usando como ícono como las aplicaciones tradicionales si ella no presenta notificaciones pues probablemente yo no necesite que ocupe tanto espacio sino que ocupe un espacio más pequeño de quién depende que el usuario use la potencia de los tiles de nosotros y los tiles son una herramienta para los desarrolladores ejemplo si tu aplicación es gratuita ¿qué quieres tú? que el usuario entre muchísimas veces a ver la publicidad que tú tienes dentro ¿cuál es la forma de hacer que el usuario entre? despliegale notificaciones dígale tiene un mensaje nuevo no sé quién su amigo no sé dónde publicó un mensaje en tal parte si usted hace eso ¿qué va a hacer el usuario? darle clics a los tiles darle clics a los tiles para poder acceder a la aplicación y obviamente va a encontrar tu aplicación y el resto depende de vos y como para ya que el mundo metro el mundo metro el mundo de aplicaciones de Windows Phone digamos es tan común se va a volver tan común en todos los escenarios en el escritorio les voy a mostrar solamente metro cómo es metro para qué está pensado metro en digamos en esta nueva experiencia que es Windows 8 esa es para los que no lo han visto la Surface que seguramente todos lo han visto y Windows 8 está pensado para pantallas táctiles obviamente obviamente la mayoría de dispositivos que vienen hoy en día ya todos están pensados para táctil no sé si han visto la gente los niños pequeños que ya siempre mandan el dedo entonces nosotros a pesar de que ya estamos creciditos tenemos que hacer esa transición tenemos que dejar de pensar en aplicaciones de escritorio con ventanitas con checks pequeñitos con cosas así y pensar en diseñar aplicaciones que sean hechas para la experiencia táctil porque si no nos vamos a quedar listo una cosa es que aunque el sistema operativo esté pensado para táctil va a soportar igual el mouse completamente pues el gesto del mouse va a poder hacer todo lo que se puede hacer con pantallas táctiles de una forma diferente obviamente es una experiencia diferente es una experiencia metro parecida a la del celular igual diría yo igual los tiles tienen la misma funcionalidad tienen la misma funcionalidad que tienen en el teléfono cuál es tú la idea con esto que tú tengas las notificaciones y que las personas entren con Windows Phone cuál va a ser la relación la relación es que tú vas a tener la posibilidad de almacenar algo que se llama perfil viajero entonces tú como desarrollador puedes acceder al espacio en SkyDrive que tiene el usuario y guardar ahí unas preferencias entonces ¿qué vas a hacer tú? guardas cosas que el usuario hizo en el escritorio y las puedes tener en el celular o las puedes tener en otro dispositivo si yo tengo un dispositivo en mi casa un dispositivo en mi oficina tengo además una tablet que yo me llevo esos dispositivos pueden compartir información usando el perfil de viajero conservas la experiencia tradicional para los que dicen como hay entonces cambiaron disruptivamente todo el sistema operativo y ya no vamos a tener la misma experiencia y no sé qué ahí está lo único que no está es el botón de inicio pero está absolutamente todo lo demás entonces empezando con las ideas de Metro que por ejemplo esta no es aplicable al celular pues por la sencilla razón que en el celular casi no hay espacio pero digamos es una idea de lo que es Metro y como incluso podríamos aplicar Metro en páginas web por ejemplo y es dejarle el miedo a los espacios uno generalmente quiere llenar todo el espacio de hecho antes a uno en la universidad le enseñan es como coger las cajas de texto y ampliarlas para que ocupen a la derecha a la izquierda abajo arriba para que ocupen toda la pantalla la idea de eso no es Metro la idea es que el usuario respire una aplicación diferente un sistema diferente eso se quedó yo hace rato estoy pasando diapositivas ese era Metro ese es el escritorio de Windows 8 de hecho por ahí vi que hay mucha gente usándolo ya ahí está la experiencia tradicional que les decía y que no se encuentra el botón de inicio y ahí está lo que les estaba hablando de dejar el miedo a los espacios blancos por ejemplo es una pantalla de inicio de Evernote y pues no hay nada de hecho en la segunda versión de Evernote le pusieron fue desplazamiento una cosa muy chévere de esto es que el desplazamiento lateral no solo es para los celulares no era porque el celular era pequeño que dejaban hacer desplazamiento lateral en Windows 8 las aplicaciones son muy largas y en el teléfono pues te dicen te hacen una sugerencia como no hagas más de cinco pantallas hacia allá porque entonces el usuario se confunde y queda perdido dentro de esas pantallas pero aquí te dicen haga lo que quiera extienda su aplicación tanto como lo necesite porque ahí se van a despegar todos los datos sin miedo a los espacios blancos pero obviamente miren a Metro miren los principios que les hablé de Metro en la tipografía la tipografía pequeña más grande o más resaltada las gamas de colores controlados por eso ustedes si de aquí salen con un amigo de diseñador se la hicieron porque en realidad hay que invertirle mucho tiempo a las aplicaciones para desarrollar Metro igual ahorita les voy a hacer una propuesta acá es un ejemplo para que vean como pasamos de una experiencia tradicional o sea una aplicación ese es el mismo Evernote pero es una aplicación de Windows tradicional como pasamos de una experiencia compleja donde hay muchos menús donde le tengo que enseñar a mi mamá manejar todos los menús porque las opciones están escondidas y cosas como esas eso no es la idea de Metro la idea de Metro es que como les dije al principio cuando un usuario entre a una aplicación fácilmente intuitivamente sepa qué es lo que tiene que hacer entonces el usuario va a aprender unos comportamientos específicos y va a poder usar las aplicaciones entonces pasar de una experiencia compleja a una simple y más inmediata como esa por ejemplo estas son todas las notas puestas del escritorio pero pueden extenderse como les digo infinitamente no tengo que usar scrolls al menos verticales y chiquitos sino que yo puedo extender la aplicación horizontalmente cuanto quiera y también verticalmente además mucho de diseño mucho de recordación de marca con Metro las aplicaciones Metro son de un uso diferente por eso la experiencia no es disruptiva por eso no iban a cambiar Windows totalmente y a borrar toda la experiencia sino la experiencia de las aplicaciones Metro está hecha para tablets yo puedo usarla en mi escritor igual pero ese es el objetivo que yo use aplicaciones que tienen una interacción más dinámica más rápida porque son hechas para otro ambiente entonces cosas como estas genera recordación con el diseño y además dar el protagonismo al contenido olvídense del menú miren ahí ya están dentro de la aplicación no hay menú no hay menú de opciones está el contenido directamente entonces las opciones están en barras que están escondidas porque la persona en realidad va a interactuar con la aplicación y no necesita ver todo el marco que encierra nuestra aplicación ahí está la forma de implementar digamos datos en forma horizontal ofreciendo niveles intermedios para mostrar la información y ofreciendo desplazamiento por eso les pongo como las animaciones para que vean lo que pasa en el sistema operativo y eso se llama un zoom semántico donde el zoom semántico además de que yo puedo hacer verticalmente y horizontalmente desplazamientos lo que yo puedo hacer es que con los gestos del celular puedo ver una vista más macro obviamente todo hay que implementarlo no es mágico pero digamos está formas fáciles de implementar el zoom semántico y obviamente no solo ver listas y listas de cosas sino poder acceder al detalle de esas listas al principio es un poquito difícil cambiarse de mentalidad para hacer aplicaciones de este tipo pero después fluye este lado que ven en azul no hace parte de la aplicación este lado que ven en azul aquí está disponible en Windows 8 para todas las aplicaciones van a haber unas aplicaciones acá que van a ofrecer servicios a las aplicaciones que están abiertas ejemplo eso que hay allá es para compartir vía email esa receta ¿este señor sabe que iban a compartir una receta? no ¿la aplicación de allá sabe que aquí había algo para compartir? no eso se llaman contratos entonces lo que hace lo que habilita esto es a que hayan aplicaciones que sirven servicios a otras aplicaciones para poder hacer cosas como esto publicar en Twitter va a haber una aplicación acá que seguramente va a permitir que nuestra aplicación publique en Twitter entonces ¿qué me habilita a mí como desarrollador eso? ¿para qué me hago un API de Twitter? si alguien ya va a servir el API de Twitter a la derecha en el sistema operativo inherentemente y además como les mencionaba ojo con la experiencia no son accesos directos no más acceso directo los tiles son para interactuar con el usuario para ponerle su receta favorita para mostrarle la receta del día para cosas como esas y llevarlo a nuestra aplicación ¿a qué? a que vea publicidad o a que compre o a que haga muchísimas cosas además los diálogos obviamente no pueden desaparecer los diálogos ¿dónde voy a? le voy a preguntar al usuario cosas pero los diálogos van a cambiar entonces van a ver cosas como estas miren el contenido la aplicación sigue atrás mostrando el contenido y los diálogos se despliegan como si fuera la web como si fueran pop-ups y algunos bloquean la pantalla es muy hay que cuidarse de cómo se usan esos pop-ups porque no todos son permitidos pero otro puede ser que yo despliegue un pop-up lateral parecido al del sistema operativo donde ese pop-up no bloquea el contenido como este pero me permite igual pedirle datos al usuario otra vez nuevamente no me enfoco no conservo el contenido esa es la aplicación de contactos del sistema operativo no me enfoco en el contenido las operaciones adicionales siempre están en pop-ups flotantes a la derecha de hecho siempre a la derecha y además no olvidar que la gente se comunica hablamos de los tiles porque la gente se comunica el modo de comunicación de la gente y las redes sociales ya cambió y además la gente tiene sus cosas en la nube sus archivos en la nube en muchos servicios diferentes en Flickr por ejemplo el sistema operativo se conecta a Flickr y mantiene mis fotos ahí yo puedo acceder a las fotos que están allá sin necesidad pues de estar teniendo todas las fotos descargadas en mi equipo y además conectar a la gente con emociones usar fotos imágenes sobre todo tratar de no hacer aplicaciones basadas en texto sino aplicaciones basadas en gráficos que a la gente le guste interactuar con esas aplicaciones hasta las aplicaciones de negocio tienen gráficos y están enfocadas a atraer a los usuarios entonces por ejemplo esta es una aplicación que hay de finanzas en el teléfono y es gráfica a pesar de que su base son puros números es gráfica y multitarea allá se me copió un poquito la pantalla pero allá lo que están viendo es la aplicación de finanzas que cuando yo la reduzco en Windows 8 se pueden poner dos vistas de la aplicación cuando yo reduzco la aplicación hasta allá ella tiene que presentar una vista diferente y me permite trabajar en otra aplicación en el otro extremo por donde empezar reimaginar las aplicaciones con esto un ejemplo esta es la aplicación de Kindle para desktop entonces la aplicación de Kindle para desktop pues tiene normal su menú archivo ver ventana ayuda todo eso pero cuando la hacen para Windows 8 entonces nuevamente le quitan los adornos no hay opciones donde está el menú y así es la aplicación de Windows Phone en el teléfono es sencilla es simple las opciones son intuitivas entonces no tienes que tener todo ese montón de cosas en tus aplicaciones tratar de ser más minimalista mejor para nosotros si nos toca ser minimalistas somos más minimalistas ofreciendo la posibilidad de buscar y compartir significa esto que hay acá este es el nuevo botón de inicio por decirlo así aquí está a la derecha y desde ahí es donde yo voy a desplegar las aplicaciones que me permiten compartir o voy a desplegar las aplicaciones que me permiten buscar porque hay aplicaciones por ejemplo yo como hago para buscar los libros que tengo si tuviera un montón no creo una aplicación no creo una funcionalidad buscar dentro de mi aplicación sino que desde ese botón buscar que está en el sistema operativo lo que hago es programarlo de forma que la aplicación retorne los resultados de los libros que están allá y yo tengo que alinearme con esa experiencia de usuario de tal forma que mi aplicación sea aprobada porque hay un windows store no se llama marketplace pero si se llama windows store donde van a ver un proceso de validación igualito al que les expliqué donde van a probar sus aplicaciones a ver si están alineadas lo mismo con los settings poder compartir poder abrir más ventanas todo eso se hace desde la derecha y eso es un libro simplemente ahí está ese es el de escritorio en realidad arriba están todas las opciones del menú y sus cosas pero en windows 8 otra vez no hay nada no hay nada todo está oculto ¿por qué? porque el usuario está centrado en el contenido y ahí están las opciones las opciones se despliegan arriba y se despliegan abajo las diferentes opciones y yo tengo que ponerlas de acuerdo al contexto en el que está parado al usuario y no siempre viendo 100 opciones sabiendo que el usuario no necesita 100 opciones en todos los escenarios y permitir el multitasking lo mejor y este mensaje es para las dos plataformas para windows phone 8 y para windows 8 es que ahora no hay limitaciones no hay que esperar aprender ninguna tecnología nueva sino que con las tecnologías que ustedes ya trabajan pueden hacer aplicaciones para esto lo que les tenía de reto antes de que empecemos las preguntas es mañana vamos a tener el taller para desarrollar aplicaciones van a ver que es bien fácil pero digamos tengo uno de estos kits que son para hacer sketch de aplicaciones trae la regleta y unas hojitas con las formas del teléfono para uno hacer aplicaciones entonces durante la semana vamos a estar diseñando las aplicaciones ni siquiera tienen que ser como aplicaciones completas porque no las alcanzamos a hacer toda la semana sino la aplicación mejor diseñada que mañana vamos a ver un pedacito de como diseñamos en otra herramienta que es gratuita vamos a ver como diseñamos esa aplicación y como transformamos ese diseño que hicimos como pasarlo a una aplicación real entonces los que quieran pues mañana los escribimos para que diseñen una aplicación la idea de su aplicación y la puedan ir construyendo en la semana si lo desean entonces quedan 10 minutos para que si tienen preguntas las que quieran se la respondan son dos preguntas la primera es ¿qué me ofrece Microsoft para no hacer un sitio web y hacer una aplicación? ¿cierto? y la segunda es si utilizo HTML5 como estaban sugiriendo ahí CSS no es como muy complicado meterlo todo en una aplicación si o sea por ejemplo si yo voy a hacer una aplicación entonces la aplicación de Pepito.com ¿cierto? que me va a dar soporte para varios sistemas operativos y cualquier sitio web yo para que voy a hacer una aplicación para Windows Phone o sea que me ofrece Windows porque yo me puedo quedar digamos entre comillas con la plata del 10% que le van a dar a Microsoft bueno evidentemente y obviamente ahí va a tener más potencial mi respuesta en Windows 8 que en Windows Phone obviamente Windows Phone está en proceso de coger su mercado potencial ¿cierto? apenas está cogiendo la parte del mercado que le corresponde entonces obviamente no puedo poner a pelear un sitio web que tiene global contra ese público específico pero si hay un lugar donde ese señor compite y es Windows 8 ¿por qué? todas las máquinas que corren Windows 7 ya están listas para Windows 8 ¿si? no necesitas más no necesitas comprar otra máquina ¿cuántos usuarios en el planeta usan Windows 7? usan Windows perdón los usuarios del planeta son 500 millones de computadores con Windows ese es tu mercado potencial ¿si? si yo entro todos los días a mi máquina y en vez de entrar a mi explorador hago eso sino que ahí tengo mi aplicación obviamente va a ser mucho más fácil algo plus para ese tipo de aplicaciones por ejemplo donde se venden cosas tipo eBay mercado libre cosas así es que tú solo pagas tu suscripción al Windows Store o al Marketplace pues de Windows 8 tú solo pagas tu suscripción y si tú vendes productos a través de la aplicación no tienes que pagar comisión ¿si? eso es una aplicación una aplicación a través de la cual se venden cosas entonces ¿cuánto vale? vale vale 100 dólares ¿si? y tú ¿cuánto le puedes sacar a eso? muchísimo ¿cuál es tu público objetivo? allá obviamente si tú potencias eso en ofrecier una experiencia en el móvil después de tener mi aplicación en el escritorio todos los días e irme y tenerla en mi móvil eso es obviamente positivo con respecto a HTML5 lo que pasa es que HTML5 así como está no es tan digamos no es es la base o sea todo lo que tú sabes sirve en absoluto para construir aplicaciones para Windows Phone y aplicaciones para Windows 8 va a servir pero digamos hay un SDK ¿si? entonces hay una forma controlada de hacerlo de hecho por ejemplo un checkbox o una aplicación de pasar si sí o si no el mismo el mismo control que yo haga en cchar.net lo vas a ver tú cuando tú renderices el tuyo no es que se vea igual que una web eso no va a pasar lo mejor es que el rendimiento como va controlado por ellos mismos pues no va a ser igual a una aplicación web la aplicación web pasa por el explorador él la renderiza él hace todo el proceso mientras que acá está soportado HTML pues de forma nativa entonces obviamente el desempeño de la aplicación hecho ahí va a ser mucho más rápido ¿si? ¿puedes por favor venir? Ah! Ah! Oh! Gracias.